Julio Roja, coronador del Pente de la República de la República, estamos en un momento de iniciar varias oportunidades por el capso de servicios públicos, específicamente el tema de recolección de basura. Caracas está inundada de basura a pesar de que pagamos 100, 150 dólares los comerciantes y alrededor de 30 dólares los vecinos de la residencia. Es muy grave lo que estamos viendo aquí en la quebrada de Nauco, volvieron las lluvias a la ciudad de Caracas y lo que vemos el día de hoy es que están inundadas de basura. aquí puede ocurrir una tragedia, se puede inundar lo que es sectores de San Bernardino, Candelaria y hay personas que viven al borde de la quebrada y que pueden perder la vida directamente a Carmen Meléndez, a Raúl Fernández, a la Corporación de Servicios del Distrito Capital ¿dónde está el dinero invertido por el tema de las quebradas y la limpieza de la ciudad de Caracas? ¿Acaso son los nuevos adornos, los arbolitos de Navidad, en las montañas de basura? aquí puede ocurrir una tragedia, no solamente en la quebrada de Anauco, también en la quebrada de Catuche vemos las inundaciones en la parroquia Catia, en los Magallanes, también en el sector de Macarao, en Antímano es una situación muy grave donde venezolanos y caraqueños pueden perder la vida la exigencia es, Caracas no puede ser un vertebreo de basura Carmen Meléndez, a Raúl Fernández, realmente pónganle el ojo porque hay un tema de negligencia e incluso de corrupción Carlos, ahorita que mencionas de adornos que fueron destinados de Caracas para atender este tema o esta emergencia de la cumplanación de basura, tendrás conocimiento de cuánto dinero quizás no se sabe a dónde fue destinado Sí, nosotros hablamos de que ahorita un comerciante está pagando entre 100 a 120 dólares mensuales una residencia puede pagar de 20 a 25 dólares que no se ve reflejado en una calidad de servicio Supra Caracas está totalmente quebrada, ves menos camiones, incluso ves cooperativas sin ningún tipo de herramienta que la última vez que les compraron uniformes fue en el año 2012 cuando hubo Chávez es decir, Supra Caracas está quebrada, el Consejo Municipal aprueba, aprueba dinero y ese dinero parece que termina en una caja negra y este es el reflejo la quebrada Nauco llena de basura en medio de lo que puede ocurrir una tragedia donde venezolanos y caraqueños pueden perder la vida